Todo bien, hágale. Vamos a contar secretitos, secretitos, pregúntes. Ella me caía todos los náteros. Ella era su ex-manager, ¿cierto? Manager porque era un tipo que le robabas. Y le dijo que me escribiera, que no sé qué, qué. Yo nunca había visto, etc. Porque pues no llegaron muchos mensajes. Después, bueno, pero me adelanté a los hechos. Yo hice, mejor dicho, por temas laborales. Sí, eran las cosas, sí. Sí, eran las cosas por temas laborales. A mí la forma de ser de ella. Bueno, obviamente el físico. Yo no le voy a decir que yo llegaba y me paqueteaba. Pensando, wow, qué linda forma. Obviamente lo que me impactó al principio, pues su físico. Pero, digamos ya para tener una relación seria y eso. La forma de ser que, no sé, me siento bien con ella. Pues yo no soy nada de lo que enredo. O sea, yo sí le hago bromas a mi familia y eso. Pero yo no soy el man extraño a suerte. Yo soy súper callado, súper serio, súper aislado. Siempre que hay una fiesta yo soy en un rincón solo. Y no sé, yo la metí a mi mundito de oscuridad. Es chévere, me siento bien. Y al mundito anime. Ah, el anime, claro. Bueno, pues a mí lo que más me gusta de él, para iniciar, es que lo que él dice. O sea, yo cuando lo conocí, yo espero a una cosa totalmente diferente. ¿Qué esperaba? Pues no, o sea, me esperaba como que fueras... ¿Qué? ¿Qué esperaba? Como, no sé, más creído. A ver. Pero no, o sea, su humildad me impactó. Literal, era siempre como tratándome. Y veo que trata a todas las personas, todo su personal, hasta las personas más importantes, por así decirlo. A todos les da un trato súper bonito, a las plantas, a los animales. Ah, pero lo de las plantas no tenía que decir. Yo no sé, son detallitos que uno mira, que uno dice, esta es una buena persona. Y pues eso me gustó mucho de él, y que es una persona muy noble. Pues, o sea, al vital lo que él dice. Él lo que muestra en redes no es nada lo que es en persona, porque tiene un corazón súper grande. Y yo no sé, eso me parece muy lindo. Si antes decían que soy una tía por el cabello, ahora usted que dice que hago las plantitas. Le gusta mucho cuidar plantas, hablar de plantas. A ver, tía, oye. Sí, sí. Le gusta comprar cosas como de cocina o jazz. Ey, pero ya, 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 ya. Todo bien, hágale. Vamos a contar secretitos, pregúntale. No, bueno, en mi caso, doña Cintia, doña Luz, pues que es la mamá, han sido personas increíbles conmigo. Me han acogido súper bien. Pues ya no sé, yo he sentido como ese amor y ese calorcito, como cuando uno dice, estas personas son bien conmigo, no es como porque soy la novia de ellas, sino que como persona me tratan súper bien y es algo que la verdad valoro muchísimo. Sí, de hecho yo, pues ya llegamos a la conclusión que Caro quiere más a mi hermanita que a mí. Sí. Eso ya lo hablamos. Y quedamos en la sala, la mamá y yo. La mamá de Caro es grandota, pues no es una señora como de un 80, no sé. Y coge y se me sienta en el mueble hacia el frente y es que, ¿usted es mi hija qué? Y yo, bien. Y me va diciendo en la cara y es que, yo le digo allá que no salga con usted, que a usted no le conviene. Y yo, oh. Y si me decía. Y ese tipo de cosas, entonces, pues yo le conté a Caro, Caro se enojó. Pues me dio pena, me sentí incómoda porque eso es obvio. Pero después yo le hice caer algo, o sea, para mí esa señora, o sea, es que no cualquier otra, pero sí la mayoría de mamás hoy por hoy, que le dirían, sáquele plata, pégasele la fama, entre comillas fama pues, haga esto, o sea, como que me exprime de alguna manera. O sea, cuando la mamá hizo eso, la mamá literalmente me terminó de corroborar que viene de una familia con valores, o sea, como que me importa una nalga, no sé quién sea. Entonces, ella pensó que le iba a hacer sufrir a la hija y no, hoy por hoy la relación con ellos es muy buena. Con mi papá. Ah, eso me tomó los tragos. Con Jorge, con Andrano, todo muy bien, la verdad. El último. Y no sé, ¿cuál fue él? Yo, que no sé. Sí, usted, ¿de acuerdo del tema? Cano me dice una carta. Ay, fue muy linda. No sé. Y, ah, y una guitarra de Lego. Ah, el bolso. Sí, ay, yo ya le di un bolso. Ah, el bolso, sí, yo creo que fue el bolso. Hijos, complicado, porque hace poco nos dimos cuenta que ni para eso sirvo. Ah, no, no. Pues, me hice unos exámenes de fertilidad y no fueron los más alentadores que digamos, pero no me los hice en plan de, uy, vamos a tener hijos, sino que los tenía pendientes. Este, y no, pues de esas cosas no hablamos, pero si pasa, pues los dos sí viven. Y si no, pues, ¿qué importa? O sea, muchas personas de hecho pensarán como, ay, no van a orar, van a terminar mañana. Si terminamos mañana o pasado, cada uno de los días que pasamos han sido cool. Entonces, pues, no pensamos como mucho futuro, sino enfocarnos más en el presente de estar bien. Bueno, yo tengo 19 años, yo soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería Administrativa y, pues, ya, ya, ¿qué me saco? Esta es su primera entrevista. Sí, ya, 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 ya.